El día 2 de octubre de 1968, un gobierno intolerante, autoritario e insensible causó a nuestra nación una herida que sigue abierta y cuyo dolor prevalece en la memoria de todos a pasar del tiempo. Por eso la elección del 68 convoca sin duda a no restringir ni coartar la expresión de las ideas y el diálogo de ninguna forma y por ningún motivo, menos con la muerte, ya que la conclusión de sobrepongas siempre el autorismo de busca el silencio. Compañeros y compañeras diputados, recordemos que los reclamos de la sociedad deben atenderse con el diálogo y no con la fuerza.